¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? Ser amables siempre. Es indudable que todos tenemos buenos y malos ratos. Pero es clave controlar el carácter. Como se dice coloquialmente, no echar la bilis del mal humor sobre los demás. Y eso requiere autocontrol, autodominio. Si vemos algo que no está correcto en la familia, en el trabajo, pues lo recomendable es no explotar contra aquel empleado, contra aquel hijo, porque va a resultar contraproducente, se va a quedar herido. ¿Qué hay que hacer? Dejar que se baje la indignación, tal vez esperar hasta el día siguiente, para el tercer día. Y lo voy a amar, le dice, oye, esto que hiciste el otro día, ¿tú qué piensas? ¿Estuvo bien o estuvo mal? No, pues estuvo mal. Le pide una disculpa. ¿Y qué crees? ¿Cómo se podría solucionar? No, yo lo que podría hacer es que podría cuidar más mi orden y ser más responsable. Entonces, logramos que el otro captara la idea y le hiciera suya. Esa es la gran ventaja de una corrección bien hecha. Otro aspecto de la amabilidad es una cosa muy sencilla. En esos mercaditos de compra y venta rápida, yo he observado cómo llega gente y sin decir palabra alguna dice, unos cigarros, tal marca. Saca un billete, lo ponen sobre la mesa, toma los cigarros, le dan el cambio, se da media vuelta y se va, tampoco sin decir palabra. En cambio, hay gente que llega y dice, hola, ¿cómo estás? Qué frío, ¿verdad? O qué calor. Una palabra amable. Y después le dice, oye, ¿podrías por favor darme una caja de chocolates? Porque voy a hacer un regalo. Sí, cómo no, con mucho gusto. Y al final, el cliente le dice, oye, pues muchas gracias, muy amable. Y hasta pronto, hasta luego. ¿Cómo se queda la empleada o el cliente? Pues sumamente agradecida o agradecido. ¿Por qué? Porque lo trató con la dignidad que merece todo ser humano. Así es fácil y sencillo. Y si eso lo hacemos con personas que apenas conocemos, pues mucho más lo hemos de hacer con nuestros seres queridos en la familia o nuestros amigos en el trabajo. o en los lugares de esparcimiento con nuestros conocidos, ¿verdad? Ser amables siempre es una gran lección. Para yo influyo, Raúl Espinoza. Hasta pronto. Raúl Espinoza. Gracias por ver el video.